Prepararnos una limonada y es un gusto que nos sale muy caro. Un comerciante de frutas y verduras nos platica sobre el incremento del precio del limón. Pues se ha afectado bastante porque es un producto que se ocupa mucho en la comida y pues ya debido al incremento del precio no es lo mismo ya comprar la misma cantidad. No se puede porque ya resulta ser mucho más caro hacer un agua o una carne apache porque lleva bastante limón y entonces se baja mucho la venta en cuanto al limón porque ya nomás compran dos o tres limoncitos para la comida y ya no se consume igual. ¿Ahorita en cuanto a este limón bajó o ha subido más? Ahorita bajó un poco pero el precio sigue siendo de todas maneras elevado a como normalmente es. Ahorita el precio del limón lo estamos dando 16 pesos porque bajó un poco pero todavía hace dos o tres días el precio era de 22 pesos y se rumora que puede estabilizarse el precio pero parece que de todas maneras va a ser un precio elevado. Esta es una cuestión impredecible ya que no se tiene certeza de cuándo va a bajar el precio del limón. Informa para nuestra visión noticias Karen Guzmán Ramos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!